Música Como si fueran clientes rutinarios llegan a dos mujeres, una de ellas con una niña de brazos y el hombre quien también se hace pasar como cliente. Música Mientras una de las mujeres distrae a la empleada pidiéndole ropa, sus cómplices empiezan a llenar las bolsas con mercancía. Música Pues para mí fue una sorpresa ya que viene tanta gente acá y veo que utilizan una niña de brazos para hacer esta fechoría. Hay tres personas, dos mujeres y un hombre y sellaron una valiosa cuantía porque aproximadamente fueron más de 500 mil pesos en el robo que me hicieron entre bermudas, multibusos y todo esto. El comandante de la policía del Magdalena Medio, Coronel Ramiro Castillón, destacó la gran ayuda de las cámaras de video al momento de identificar y dar con la captura de delincuentes como esta banda donde además es utilizada una menor de tan solo tres años de edad. A ver, los establecimientos públicos que tienen cámaras o sistemas de seguridad pasivos, pues contribuyen y coadyuvan a mejorar la seguridad, entre otras cosas desestimulan al delincuente para cometer su actividad ilícita. A nosotros nos sirven como elemento material de prueba judicial para poder individualizar a los delincuentes, poderlos individualizar y colocarlos a disposición de la fiscalía. Los propietarios ya entregaron el video a la policía del Magdalena Medio para lograr dar con la captura de esta banda delincuencial. Música Música